Hola chicas, bienvenidas a mi canal una vez más. En esta ocasión les traigo este look que es con la paleta Wild Child, obviamente de Colourpop. Quise utilizar el glitter porque se me hace una cosa preciosa y la verdad es que sí, está súper bonito. Créanme que el video no le hace justicia, está bellísimo. Pero pues ya saben, un neutral como me gustan los maquillajes a mí. Entonces bueno, como siempre comienzo con mi corrector, el More Than Concealer de L'Oreal en el tono 331. Me aplico una buena cantidad en mi párpado y lo voy a difuminar con mi esponjita. Ya saben que yo siempre empiezo así los maquillajes. Me gusta mucho como agarra este corrector las sombras y por eso casi siempre lo utilizo. Y bueno después voy a utilizar la paleta California Love y voy a estar utilizando este tono como transición. Lo voy a estar aplicando muy delicadamente pero sí difuminando en toda mi cuenca y haciendo como una formita de, pues como al final, como delineado de gatito por así decirlo. O sea dándole esa terminación hacia arriba porque así me gusta que se vean mis ojos. Me gusta cómo se ven cuando hago este efecto más bien. Ahora con la paleta Wild Child, ahora sí, voy a estar tomando este tono pero también lo voy a combinar un poquito con la California Love con este tono de acá. Que no alcanzo a ver cómo se llama, por cierto. Pero bueno, los voy a combinar y estos me los voy a estar aplicando igual en la cuenca. Igual haciéndole esa terminación un poquito como hacia arriba, como un poquito jaladito. Y voy a estar aplicando este tono las veces que sean necesarias para que esté bastante intenso. Siempre por la luz se ve un poco menos intenso y de hecho cuando me tomo fotos eso pasa. Que por la luz tan fuerte se ven un poco menos intensas las sombras. Pero en realidad sí está bastante intenso. Y justamente era lo que yo buscaba en este look. Intensificar mucho mi cuenca. Que si ustedes son observadoras sabrán y habrán visto ya en videos y en mis fotos que suba a Instagram, por ejemplo. Que yo me hago mucho esto. Me gusta mucho cómo se ven mis ojos cuando hago esta profundidad así tan tan... Bueno, no está exagerada pero sí tan intensa en mi cuenca. Siento que se me ven así más bonitos. O bueno, es como más me gusta a mí que se me vean mis ojos. Y aquí voy a estar difuminando cuando ya tenga... Cuando ya me agrade la intensidad de la sombra. Ahora obviamente... Oigan, y luego en este video voy a estar riéndome, bailando creo, cantando. Yo andaba muy ambientada. Pero bueno, como les digo, voy a aplicar el glitter primer que este es mi gran aliado en el maquillaje. Y me voy a estar aplicando el glitter de la paleta Wild Child que se llama Lashes. Está bellísimo, de verdad. Cuando yo lo vi en la paleta dije... No, no me llamó la atención. Pero el otro día vi unos swatches en mano de justamente esta paleta. Lo subieron en Colourpop y no saben, o sea, me encantó. Dije, ¿por qué no me he puesto este tono? Y la verdad es que sí, está súper bonito. Créanme que brilla. No, bueno, precioso, precioso. Y pues bueno, después, antes de que se seque, finalmente ya el glitter primer, voy a estar tomando la sombra más oscura de la paleta Wild Child con otra brochita y me voy a estar como haciendo un poquito el sombreado donde va a ir mi delineado porque así he visto que se ve mucho más bonito y más intenso el delineado, como que dándole un poquito más de sombra en esta parte. Se ve súper bonito. Aquí ya hice mi delineado, lo hice con el delineador de Inglot, el 77. Me voy a estar aplicando estas pestañas que son un par, bueno, de mi Wispies, Wispies y la mitad, la esquina, o bueno, la mitad externa de mi Wispies. O sea, son casi tres pestañas en una porque me gustan bastante así, intensas. Pero bueno, para iluminar el lagrimal voy a estar tomando el tono Gander, yo creo que mi tono favorito de Colourpop de la paleta Bye Bye Beardy y voy a limpiar e hidratar bien mi rostro y ahora sí voy a ponerme la base. Ahorita me estoy aplicando la Maybelline Fit Me y también aplico un poquito de este Cool Nude en la base, es en el tono 128, ya saben. Pero siento que me quedaba un poquito como amarilla, entonces mezclo con un poquito de este corrector para que así se haga un balance entre lo amarillo y lo no tan amarillo de mi piel. Y bueno, a partir de aquí ya saben que es básicamente lo mismo. Voy a sellar con el polvo de Kat Von D, bueno, KBD, ya no se llama Kat Von D, la marca. Pero bueno, voy a estar sellando, me hago mi contorno, aquí les dejo los productos, aquí los van a poder ver y me pongo rubor, un poquito de iluminador y listo, pasamos a los ojos. ¡Ahora! 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 A mi me gusta pasarme la esponjita ya una vez que termine mi contorno y básicamente al rostro porque así, vean, se baja la intensidad del contorno y se ve un poquito más real, más natural. Por eso siempre me van a ver yo con una naricita muy respingada, pero pues es puro contorno. Entonces, bueno, ahí está. Ya hice el otro ojo fuera de cámara. Ahora sí vamos a terminar este ojito. Voy a comenzar con el Tintaline número 12. Me voy a estar delineando entre las pestañas, o sea, por fuera y también, de hecho, este también lo voy a aplicar en la línea de agua. Lo voy a difuminar y antes de que se seque, antes de que selle, voy a estar aplicando el tono de Bey, que fue el primer tono que utilicé, de la California Love. Y básicamente voy a estar aplicando también más o menos lo que hice arriba, lo voy a poner acá abajo. También con una brochita más chiquita, justo entre las pestañas, voy a estar aplicando el tono Feisty, creo que se llama. Es el más oscuro de la Wild Child. Como les digo, me delineo también con el mismo Tintaline en la línea de agua y me pongo un poquito más de Gander en el lagrimal aquí abajito para que se vea más brillosito. En los labios, pues como siempre también me voy a estar aplicando el Tintaline 0.5 para labios. Y me voy a delinear un poquito también hacia los labios, pues no nada más el delineado. Y ahora de labiales voy a estar mostrando este que es una nueva adquisición. Es de los Blooded Lip de Colourpop, Cypress Heal. Y la verdad es que me encantó este tono. Pronto les voy a hacer un video de mis labiales de Colourpop para que los vean todos, así en toques, ya saben como les suelo hacer los maquillajes. Y me gustó mucho este maquillaje. No es como el típico nude que yo usaría, pero la verdad es que me gustó mucho. Siento que le da este toquecito padre. Así que bueno, espero les haya gustado. Aquí tienen un close up y nos vemos en el próximo video. Bye!